La palabra prometida Que la esperanza resentida Que la oración que busca el verbo Con tormentas y sus riesgos Entre cielo, tierra y mar Somos más Somos más Somos más Somos más ¿Dónde está Cuba? ¡Allí! Pero hoy quiero Conversar con ustedes un poquito acerca de cuál es la Cuál es el sí Cuál es el futuro Cuáles son los meses venideros que le toca A cada cubano Tal vez no voy a tocar todos los sectores Uno por uno Pero voy a tratar de hacer al menos Una pequeña lista, resumen De lo que yo creo Que va a estar aconteciendo Y va a A caracterizar La situación en Cuba En los próximos meses Y ojalá que no en los próximos años Para cada uno de los cubanos Especialmente para los que votaron sí Primeramente Nuestros abuelos Nuestros ancianos Creo que con la nueva constitución La pensión que reciben Va a seguir siendo Entre 8 y 10 dólares Como promedio Que no va a alcanzar Absolutamente Para nada Esta pensión Van a seguir teniendo que trabajar Después de Toda una vida de trabajo Como estos señores que estamos viendo aquí De los tantos que hay en Cuba Que con 80, 90 años Se defienden como pueden Vendiendo Sus cositas Y muchas veces Estos propios ancianos Son víctimas De los inspectores De la policía Que viene Se los lleva Le decomisan los aguacates Le decomisan los mameyes O lo que estén vendiendo Y yo creo que El panorama Para nuestros abuelos En general No va a cambiar Absolutamente nada Con la nueva constitución Nosotros Teníamos una propuesta De una constitución Que le brindara Al adulto mayor Una Principios elementales Que luego se convirtieran En políticas públicas Encaminados por ejemplo A la interconexión O sea Que nuestros abuelos Puedan estar conectados a internet Muchos de ellos Vivieron una vida Rica en experiencias En conocimientos Algunos son profesores Y En muchos países del mundo Las personas después Que terminan su vida Laboral Formal A través de internet Pues editan libros Tienen no solamente Una mejor experiencia De vida Sino que también Pueden seguir ganando Dinero por ahí Entre otras muchas cosas El aumento De las pensiones Que solamente es posible Si el país en general Tiene una mejor economía Si hay más dinero Y evidentemente Eso no va a suceder Con la nueva constitución Así que Al parecer El futuro inmediato De los cubanos Que menos tiempo De vida Desgraciadamente Les queda Para poder disfrutarla Pues Va a ser bastante Difícil En el contexto De esta nueva Constitución Parecerá Un poco Fuerte Pero creo que Hay que hablar también Incluso De los difuntos cubanos Por estos días Me han llegado Muchas historias De personas Que me escriben Dentro de Cuba Que ni siquiera Los difuntos Hoy Pueden descansar Tranquilos en Cuba Estaban escribiendo Varias personas Que habían enterrado A sus familiares Y el robo De osamentas De prendas Incluso Bueno De muchas cosas Que tienen que ver No solamente Con la santería Sino también Con Pues Determinados Ladrones Cualquiera Que incluso Hasta las tumbas En muchos cementerios La calidad De los materiales Que se usan La complejidad De las gestiones Que hay que hacer Incluso para enterrar Una persona Cada vez es más difícil La disponibilidad De servicios Funerarios En fin Esto no va a cambiar Absolutamente En nada Hay muchos cementerios Que yo Los he visitado Porque algunos Familiares míos Están allí Y no parecen Cementerios No parecen Lugares Sagrados De respeto Sino que El nivel De deterioro Y de Y de abandono Es Tremendamente Notable El cambio Eres tú ¡Gracias! Tremendamente